¡Suscríbete! 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 Recordarte a ti, se muere a mi centro de tiempo, me da un ser, y con el adiós. Y yo voy a estar, tu recuerdo siempre vivir en ti, y los momentos que vivimos no se perden a más. Y yo voy a estar, tu recuerdo siempre vivir en ti, y los momentos que vivimos no se perden a más. Jamás, 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 jamás. Gracias. Gracias. Gracias.